¡Hija! Un gran campeón jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón 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 Gracias.